estamos en el mejor momento para empezar una nueva cuenta así que si tenían pensado hacerlo háganlo ahora hola qué tal son ahora aquí con otro vídeo de yugioh duelings este vídeo será un poco corto sólo para recomendarles así como lo vieron en el título del vídeo crearse una nueva cuenta por supuesto esto dependerá de cada quien del tiempo que tengan y las ganas que tengan de jugar una nueva cuenta desde cero lo menciono porque no voy a hacer que luego alguien se cree la cuenta y al final termine dejando botado esa cuenta junto con su cuenta principal porque bueno ya se aburrió de estar jugando tanto el juego entonces tengan esas dos cosas en cuenta entonces el punto del vídeo es que ahorita es el mejor momento para empezar una nueva cuenta porque tenemos varias campañas en curso en su lado derecho pueden ver todo lo activo actualmente principalmente nos vamos a ir por los tickets de ensueño lo primero que tenemos es el cuarto aniversario la campaña del cuarto aniversario está nos están regalando mil gemas aparte de algunas cuantas cartitas como para crearte el deck de blue ice si es que quieres gastar un poco de dinero en el juego de hecho si alguien quiere hacer que la cuenta sea competitiva puede gastar rápidamente dinero y con eso se crea de ex buenos pero bueno también nos dan un ticket de habilidad el cual puede sacarte la habilidad que tú quieras siempre robo el destino es una de las mejor citas pero igual actualmente puede sacar la habilidad de caiba para los blue ice o la habilidad de shark para el deck de agua depende de lo que te quieras armar aquí y también aquí están los tickets que nos están regalando lo más importante es ticket de ensueño ur brillante y ticket de ensueño sr brillante con eso te ahorras varias gemas con eso consigues buenas cartas ya se hace para terminar un deck o sacarte unas cuantas staples por cierto nada más para mencionar hasta cuándo va a estar disponible esta campaña aquí está algo raro porque dice fecha límite el 30 de noviembre pero en realidad es hasta el día 11 de enero del 2022 hasta el próximo año hasta antes de que empiece el siguiente aniversario esto es lo lógico es lo que siempre ha pasado con los aniversarios y también sabemos que los tickets de ensueño se caducan hasta el último día del mes de enero del 2022 entonces si está lógico no entiendo por qué la fecha límite de abajo pero bueno pero recuerden que para obtener los tickets tienen que estar iniciando todos los días por lo tanto si van a hacer esto los últimos días recuerden iniciar por lo menos cuatro días antes así obtienen por lo menos hasta el ticket sr de ensueño y obtienen los dos tickets importantes vale aparte de eso también tienen la campaña por la kcgt la cual también nos da mil gemas nos da otro monstruo para otro deck nos da otra habilidad ticket de habilidad pues y nos da la habilidad del caminado de estrellas fugaz para facilitar la invocación de este güey y al igual que la anterior campaña también nos da tickets de ensueños esos no son brillantes pero también nos dan un ticket ur y un ticket sr igual para que termines tus decks o saques staples que necesites entonces ya con dos urs y dos sr se te facilita muchísimo armarte buenos decks esta campaña va a estar hasta el día 14 de septiembre lo mismo empezar unos días antes hacer el login para obtener los dos tickets importantes y bueno antes de que se vaya la onda se fijan son dos que están dando de mil según recuerdo también te dan alrededor de 2000 gemas por instalar la aplicación por lo tanto ya de jalón te están dando alrededor de 4000 gemas si no es que un poquito más no estoy muy seguro cuántos te dan capaz sean 2500 en realidad y eso es de jalón pero para también tenemos varios eventos bueno no 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 voy a indagar en el evento del meg lord pero igual si lo pueden llegar a jugar te van a sacar un poco de gemas por ahí lo que sí es la campaña de celebración de la casa gt donde están dando sellos de duelos el cual te da 150 gemitas y este es el primer sello generalmente durante la casa durante las copas casés pues siempre hay dos sellos de duelos en todo el evento esta es la primera vez que sale antes un sello entonces no sabemos si va a haber otros dos o si solamente va a haber uno más pero si con garres estos sellos junto con los siguientes que vienen mínimo son 300 gemas y si hay otros sellos son 450 gemas entonces ya con eso el conteo de gemas sube a 5 mil casi 5 mil te van a hacer falta 50 pero bueno y por si fuera poco también nos vamos esta ya no cuenta porque ya va a terminar por si fuera poco también tenemos algunas campañas extras como por ejemplo pica gif seguramente también durante la casa gt van a salir otras campañas como esta algún volteador de cartas o algo así donde nos va a dar aún más gemas esta nos está regalando 150 gemas como dije el otro seguramente nos va a estar regalando como unas 80 gemas por lo menos y además de eso la cereza del pastel es que también tenemos experiencia por 1.5 la campaña donde podemos subir rápidamente a los personajes de nivel entonces ahorita que vas a tener una nueva cuenta y que vas a tener todos los personajes en cero todas esas gemas que tienen acumuladas vas a poder sacarlas rápidamente entonces prácticamente en menos de una semana dos semanas durante la casa vas a tener más de 999 gemas y vas a poder aprovechar el descuento en cajas por cierto link del vídeo de mis consejos en la descripción así vas a tener aún más cartas para poder jugar el evento y también te va a estar preparando para lo siguiente que ya está anunciado dentro del juego y es que van a ver tres personajes nuevos va a estar antinomi va a estar kaiten yo y va a estar también un nuevo personaje que este sí es para todos cuatro del mundo de sexal entonces son tres personajes seguiditos que las nuevas cuentas van a tener luego luego donde van a poder sacar de también todas sus gemas y además siguieron los consejos de dónde invertir con la promoción del segundo por ciento de descuento seguramente van a poder farmear fácilmente a los tres personajes así que sí básicamente éste se avecina cambios dijo créate una nueva cuenta ahora mismo todo el mes es para dicha cuenta y bueno obviamente como hay un evento competitivo muchos van a preguntar qué deck me puedo hacer rápidamente si quieren les hago un vídeo particular de cuáles son los mejores decks con los que pueden empezar pero luego luego podemos decir rápidamente que sin of harpy va a ser la mejor inversión es el deck más poderoso del momento así que pueden aprovechar sus gemas y gastárselas en este deck y como es mini caja van a estar gastando alrededor de 10 mil gemas tal vez y listo van a tener el deck tier 1 pero sí como dije si quieren mis consejos para no tener que invertir tantas gemas en un deck decente para poder competir para poder subir a n de max en la siguiente copa que hace y sacar todas esas gemas también díganme en los comentarios con todo gusto les recopilo los mejores decks para que se puedan armar vale y eso era todo por este videito muchísimas gracias por verlo recuerden dejarle like si les gustó no olviden compartirlo con sus amigos para que sepan si les conviene hacerse una nueva cuenta o no ahorita ahora sí me despido nos vemos en la próxima estaba ahí